Venga, no compéis Lo he visto por si acaso, tú sabes Recargando 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 Neutralizado Descansa, hermano Queda un enemigo Tres menos Enemigo a la vista en B, ¿para qué luchar? Qué bien, qué ganas tengo de volver a ponerme el pijano Listo Listo Loqueando visión Denegando visión Realizando en torno Recarga Recarga Enemigo a la vista en A Nuestro portador ha caído Spike soltada en mid Queda un enemigo Recargando 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 Quedan treinta segundos Quedan treinta segundos Analizando en torno Analizando en torno Spike plantada El arco ya no está de moda Pero por algo es un clásico Roqueando en torno Listo James Ramón ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Granada en posición! ¡Recarga! ¡Centinela en posición! ¡Recargando! ¡Vaya! ¡Granada en posición! ¡Se acabó la tontería! ¡Aún enemigo! ¡Granada en posición! ¡Este juego mola! ¡Que el ritmo no pare! ¡Vamos! 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 Hay alguien en el... Por aquí. Y aún tengo hambre. Con orgullo. Somos Valorant. Somos guerreros. Juntos. Voz de alarma en posición. Salgo en torno. Los tengo. Dios. Hay alguien en A. Queda uno en el hito. Recargando. Granada en posición. Sentinela en posición. Recargando. Recargando. Expuestos por mi sonar. Correrán. Entonces atacaremos. Ganar. 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 Sobrevivir. Lobo. Rebecando. Demirazos. De negando misión enemiga. Creo que... ... Torreta desplegada. Spike, colocada. Buen intento. ¡Se acabó la tontería! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! Queda un enemigo. No está dando nada mal, chaval. Venga, anda, por ello. Mira, condición. Bueno, está mal. Eh, disparo a la cabeza, definitiva, joder. Eh, mira, no veo uno, uno. Está mal. Bueno, hemos hecho otra. Y vamos a tercita buena, coño. Vale. Da igual que huyan. Los encontraré. Y vamos a tener una tercita buena. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta. En la última 16, bueno, en la penúltima 16, ahora 9. No está nada mal. Bueno. A ver si... ¿Se animan? ¡Puesco, otra vez! Hola. Hola. Identifíquese. ¿Cómo? 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 Identifíquese. Hola, me llamo José, tengo 20 años. Eh... No, 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 no. Soy José, va de Carrelas. Saludos de Valencia, Alberto. Vamos ayer. Cosco, que nos ha vuelto a tocar, eh. Juntos. Ah, ya, ya. Jejeje. Qué locura. Ya veis, ya veis. Antes hemos ganado. ¿Le hemos metido una paliza? Mira, desde aquí. Ahora de una, rajo. Analizando entorno. Arriba la ventana. ¿Qué es uno, por favor? ¿Viva implantada? Solo queda un jugador. ¿Verdad al cerrado? Si no, nos oigo una mierda. ¿De dónde sois? Zaragoza. Zaragoza. Valencia. Yo también, eh. Yo también sigo Valencia. Yo he jugado así. Me voy a poner en su tabla. Yo soy, yo soy. Es una mierda ese. Porque tiene tres sitios para encontrarle a España. Empezaba hace poco, en verdad. No, 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 no. Ahora de saltar. Recargando. Analizando entorno. Vienen por detrás. O sea, por B. Muerto aún. Te da un tiro a... A ojo. Chet, porfa, curame. Chet, porfa. Recargando. Me he pegado el 16 a... Chet. Queda un enemigo. Tira flecha, soba. Tira flecha. Y ahí, ¿dónde estás? Mira esta ventana. Vete, vete, vete. ¡Ah! ¡Mierda! Bien, bien, bien. ¡Joder! Vamos a F ahora. ¡Sí, sí, sí! ¡Increíble! ¡Hijo! ¡Puta! Tengo, tengo Uki, eh. ¡Todo! ¡Ah, hostia! Que este me ha pasado jugado, coño. Vale, vale. Loco, sí, una mierda, ¿eh? ¡Arriba, muro! ¿Cuán muro se ha hecho ahí? Aquí. ¿Quieren muro para poner ahí? Aquí. Pongo ya a mí, ya está, sí. Ese también sirve. ¡Hora de saltar! 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 a un enemigo a un segundo creo no entréis hasta que yo os diga algo no tiró flecha o que? no tiréis nada vale vale uno ahi entran, entran solo ahi o no muro tío ha entrado uno justo que esta en medio que pena que pena que pena vamos a aprovechar enemigos cerca, atentos va no 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 Varios enemigos en A. ¡Aos, donde va! Solo queda un jugador. En mi de Spice, solo va a la ena. ¡Impecable! Preparaos para volver a luchar. ¿Alguien paga? Gracias. ¡Reya, haz eso! ¡Mira, haz eso! ¡Reya, rey, haz eso! ¡Hala! ¡Vamos, sí, vamos, sí, vamos! ¡Muerto, uno, muerto, uno! ¡Entrae! 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 ¡No te hago más! ¡Es matar que estaba en ventana, eh! ¡A la cabeza, en el momento! ¡Ya no puedo! ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Está implantado! ¡Se acobardarán! ¡Vamos! ¡Tienes última y puedes llevar la ancha! ¡Voy, voy! ¡No, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí el muro! ¡Está ahí el muro solo! ¡Está ahí el muro solo! ¡Está ahí el tuyo! ¡Soy solo! ¡Está ahí un jugador! ¡Perdón! ¡Uuuh! ¡Joder! ¡Sorry! Tiro flecha en puerta si queréis Tira justo en la spike cuando plantemos Recargando Tira la ulti, tira la ulti aquí, Viper corre Tira la ulti, tira la ulti Tira la ulti, tira la ulti No os vayáis, no os vayáis Están en la puerta esa No tengo ni idea Ya hemos ganado ¿Quién te ha matado? Yo voy a reportar Yo voy a reportar Yo voy a reportar Yo voy a reportar Pero que raro, además es que he disparado poquísimo No, no, yo voy a reportar A ver, igual he disparado por intuición No, no, tío Yo lo tengo grabado por si queréis Vamos a... Están tres en venta Están tres en venta Joder La madre que lo parió La parte detrás La parte detrás Mirado, solo mirado, solo mirado Tengo entrenado Recargando Caer, 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 caer Caer Han caído tres Queda un enemigo Si lo matas Le ganamos, eh Ya, ya Tengo la spike Ya la hay cuatro Te va, te va, te va Te va por la parte... Te va por detrás Expandiendo toxinas Ah Orbe venenosa No pasa nada Increíble No sabían aguantarle Juntos somos más fuertes No lo olvides ¿Qué hacemos? Aquí Aquí Analizando en torno Ay, coño Enemigo a la vista en C Va y mierda la flecha Ve, dale un lago en tu momento En puerta En puerta En puerta ¿Bueno? Entrar, entrar, por favor, por favor Está un toque la puta chulo ¿Bueno? Solo queda un jugador No, no me voy a hacer me ha quedado de vida La pinta Está instalada No, no me voy a hacer No hay 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 ¿Cuál es el mejor arma, por decirlo así? La banda, la banda de un tío en la cabeza Bueno, pero esta falla, esa arma Esa es buena, pero para las primeras rondas Tampoco tengo dinero para más Por eso, por eso, por eso Buah, qué malo que soy Dex, de luego, no Buah Adiós Una, una, una Una, una Una, una, una Una, una, una Quiere que salva otra ¡Argh! Lo siento si los mato a todos, yo solo Me cuesta compartir Voy a entrar con un kille Cosco Si ves que las balas no le das Y suben para arriba Mira para abajo Es que se van mucho las balas Yo me encargo Hay 3 Hay 4 Hay 4 Hay 4 Hay 4 Voy Hay Esperate que se va a cagar Eso va aquí Un espalda Recargando Bienvenidos al mundo Ten cuidado Recarga 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 joder no se ni como lo he hecho 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 Esa, ahí está Vale, aguantadísimo Voy por el traje Aguantale, escojo, escojo Queda un enemigo Vale, gracias, buena Buena, buena No he hecho nada que no pide ¿Por qué? Vale, vale Están aquí, creo No, 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 no ¿Qué me he matado? ¿Qué ves que hay? Es B, es B, es B ¿Estás de acuerdo? Aquí va, ahí, escojo No, 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 no No, 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 no Queda un enemigo Esa, esa, porque aquí no sé Bro, qué puto asco de mapa, te lo prometo No, literal, eh Enemigo a la pista, ENA Recargada Cuidado, eh De fútbol De fútbol No, deja de fútbol No, deja de fútbol La mitad tú y la mitad yo Gracias Buen intento Y fútbol Bueno, bueno La, la, la que me mató Sí Aaaa Se va Acabo de En dos rondas Sí Qué ilusión Para abajo, me has superado Voy a probar la banda al ver Si, si, tipo, esa cuando dispara su momento ya No ves que mires para abajo porque las balas se van mucho para arriba Mieras para abajo y... Pongo para abajo Eso, 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 no me salía la palabra Encena y no de otra Esa, esa, esa Vaya hostia y me han dado Aguantad un momento, Borja ¡No, no, 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 no convertos Está en ventana, fuimos en ventana de B Es verdad es La darte Estoy colocada Hora de saltar ¿Me los hago a todos? ¿Solo queda un jugador? ¿Menos uno? ¡Ay! ¡Qué susto maldado, tío! ¡Qué susto maldado, tío! ¡Qué suerte tienen! ¡Qué susto maldado, tío! ¡Qué susto maldado, tío! ¡Qué susto maldado! ¡Qué susto maldado, tío! ¿Alguien paga? Eh, me voy yo a ir a vosotros Uno que se vayan a hacer y otra vez Voy a hacer Vale, vale Me he quedado sin teudillos Me he quedado sin teudillos Bueno, sueno, tío Que me sé que soy Bro, la Sage es hacker Te lo juro O sea, no tiene sentido Tengo miedo Estoy solo aquí, ¿eh? Vení Bueno, ¿osotros? Bro, tío No le he dado ningún tiro Spike, soltada, en A Enemigo a la vista, en A Cuidado, cuidado, reina ¡Que quiero ganar el aceite en la cabeza, tío, con la pistola, tío! Solo queda un jugador Están en la otra puerta, es en la una Y eso, están en la otra puerta Se podría meter el cohete por el culo ¿Qué es eso? Estos flipados Cago en su padre Ojalá, se lo voy a hacer Me da igual que me censuran en YouTube Pero se podría meter por el culo Ah, ¿es un youtuber? Sí, sí Un poquito, pero soy Eh, va Es re un medio, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, mi nombre Y gameplay Dislike Dislike En todos los videos No me seas, cabrón No me seas, cabrón Que no, güey, que no Tu nombre tal cual? Sí Enemigo a la vista en fin Dios mío, que susto, tío Coño Me cago su padre Solo queda un jugador Pero, ¿tú qué subes? Spike plantada Se acobardarán Cierre los ojos Eh, valoran Afex ¿Qué es este? Os lo he puesto en el foro Bueno, en el chat Os lo he puesto en el chat El nombre Gracias, gracias Punto decisivo ¿Has subido un video de Valorant Hashtag 24 Nuevo récord personal En carrera Al MAM Al MISV El mismo, el mismo Esa soy yo Dislike en el nuevo video Que hagan ti Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Un dislike Bien tocho De la gara Ja, ja, ja Ja, ja, ja Spike soltar Recargando Uno Recargando Bueno Que daño de susto Me ha dado la Oh Me ha sido un paro Que ha leído No, no, no No, no, no No, no No, no queda un enemigo si alguien quiere probar la mía se la tiro y me la compra después que si alguien quiere probar la mía que se la tiro y luego me la compra ah vale vale depende si vale mas falta la otra no lo digo listo pero me lo he hecho a quitar ahora una sage que cojones oh my god hostia que susto bro todo sabe bloqueando visión muerto 2 spike colocada queda un enemigo recargando ¿ya has visto lo poniendo? si soy una bestia eh buena buena mirolimo fernández si manteneos firmes para el combate firmes como el arco ah ya me he pillado la phantom y la banda ahora voy ahora voy sage no pongas el muro otra vez no no hombre que me dejas tirada por favor no no por favor no ahí tampoco ahí tampoco voy a entrar el pecho con el enemigo con el enemigo con el enemigo la misión se la vengan revelando la zona vienen 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 empantadillo toma ta uno denegando visión enemica baja confirmada Mamá, salgo en YouTube Mamá, salgo en YouTube Mamá, salgo en YouTube Mamá, salgo en YouTube